El paro indefinido del sector médico contra el artículo 205 del nuevo código del sistema penal que tipifica la mala praxis médica ingresó al 18º día de huelga afectando a miles de pacientes en los nueve departamentos del país que sufren los efectos de la huelga y esperan una pronta solución al conflicto. Tal es el caso de los más de 80 niños con cáncer del departamento de Cochabamba. Porque no hay atención para los niños del cáncer y ellos no pueden dejar el tratamiento porque si una vez dejan el tratamiento de nuevo tienen que comenzar, hay muchos niños decaídos, pues en ese lado nos afecta. Sí, mucho nos está afectando porque nosotros tenemos que traer cada semana casi a nuestros niños a la consulta, a que reciban sus quimios, pero lamentablemente no están recibiendo ahora por el paro de médicos, entonces ellos van a decaer y van a volver a tener que hacer otra vuelta a su quimioterapia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Día y noche estamos luchando para poder sobresalir adelante con nuestros niños, pero no podemos. En total somos 57 niños de leucemia con 37 de tumor, entonces algunos niños deben estar en la oncología con lo que han estado con emergencia, todo eso están atendidos por ahora. Sí, casi estamos, la mayoría estamos ya paralizados ahora. Bueno, en realidad sí, estamos muy preocupados porque nuestros niños no son niños con cáncer y necesitan siempre quimioterapia, siempre según a lo que es nuestro protocolo. Asimismo, las madres de los niños con cáncer demandan atención gratuita para sus hijos, ya que los costos de los medicamentos para tratar esta enfermedad son muy caros. Porque para nuestros niños, para conseguir medicamentos tienen que trabajar, hay madres solteras que no pueden trabajar y mujeres del campo también no tienen.